Raza Nelor Pintado, país de origen la India y desarrollado en Brasil, la finalidad de esta raza es producción de carne, la ganancia de peso diario es de 800 gramos, las vacas pesan en promedio 500 kilos, los toros 800 kilos, la producción de leche es de 1164 a 2425 litros por lactancia, la edad al primer parto es a los 32 meses, el intervalo entre partos es de 430 días, la raza Nelor Pintado es bonita, elegante y exótica, hay estudios que respaldan que al compararlo con la raza Nelor tradicional, tiene cualidades de mucho valor, como la calidad de la carne, precocidad y resistencia, en tema de color del pelaje se observan animales blancos con manchas negras y blancos con manchas rojas, es una opción más en el mundo cárnico ganadero. Música 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 Música